9 de julio, otra vez turismo pista Pum, para arriba el auto de Collazo Ahí quedó Juan Carlos Méndez, el piloto de Pilar Y le agarró fuego también Mirá como bajó, epa Un poco mareado, pero igual hubiera pasado el control de alcoholemia Es por el vuelco No entendía nada Collazo Rápidamente llegaban algunos pilotos a colaborar A apagar el incendio Vueltas para un lado y para el otro Impresionante